En el video del día de hoy, craftearemos armas de mod de Minecraft Pero no estaré solo ya que Alex y Rabito no ayudaran a derrotar a los enemigos que quieren acabar con nuestro pueblo ¿Podremos derrotarlos y salvar nuestra villa? Recuerda que si el video te ha gustado no olvides suscribirte y dejar tu grandioso like Yo soy Kepler y comenzamos Ok chicos, ya que estamos aquí tenemos que ir a ver que nos dicen allá ¿Qué información nos da para poder derrotar a los monstruos y salvar nuestra idea? ¡Vamos a salvar el mundo! ¡Vámonos! Claro, a ver, vamos aquí a la casa de los maestros a ver qué información nos dicen ¡Hola, hola! A ver, hay que acercarnos aquí, a ver, ¿qué nos dices tú? Oh, vaya, los estaba esperando Como ya vieron, nuestro pueblo ha sido invadido por horripilantes monstruos Para combatirlos, deberán fabricar las armas de mobs que estarán en los zulkers amarillos Les regalaré algunas que estarán en esta habitación El resto estarán dispersas por todo el pueblo Cuando consigan las armas, vuelvan a mí Ok chicos, ya lo escucharon Tenemos que conseguir armas de mobs que estarán esparcidas por todo el mapa Y sin estos skullers que están aquí, bro ¡Ay, crafteos! De un montón de cosas Mira, mira, crafteos con un pez de globo Claro, nos está regalando estos que están aquí para que tengamos referencias Y luego tenemos que buscarlos en toda la aldea Debido a tiempo para poder salvar el planeta Ok, ok Entonces, ¿estamos listos para buscar? Oye, ¿y por qué no lo hace él? Mira, tiene un secuazgo amadísimo Ya, pero... Es que no, no pueden Porque ellos son unos monstruos buenos Pero no, no les dan la capacidad de crafteo como nosotros Me está mirando fijamente Yo creo que quiere pelear ¡Quieres pelear, perro! ¡Quieres pelear! Yo creo que se enamoró de ti ¡Su máquina! ¿Qué es esto, papu? ¡Saco de tinta! ¡Guau! ¡No veo nada! ¡Saco de tinta, papu! ¡No veo nada! ¡Estoy ciego, mamá! ¡Hala! Pues yo tengo un tentáculo ¡Toma! ¡Eh! ¿What the fuck? ¡Son apigazos! ¡Mierda! ¿Qué es eso? O sea, que tengo un arma de lencería ¡Toma! ¡No, pero que me... ¡¿Qué haces?! ¡Que tiene un conejo! ¡No! ¡Dispara! ¡Dispara, zanahorias! ¡What the fuck! No, pero... Pero ese... Ese es tu hermano ¿Qué hace ahí? Es como yo mismo, loco Es... ¡Uh! Claro, bueno, todos... Chicos, tenemos que agarrar todas las armas que están aquí ¡Mire, papu! ¡Me acabo de conseguir un hacha de aculote! ¡Qué guapo! ¡Pero que ya me dejen de utilizar de prueba! ¡Qué asco! Yo tengo... ¡Mira, mira, mira! ¡Una espada de lobo! ¡Toma! Vale, chicos, ya hemos conseguido todas las armas que nos ha regalado el místico sabio Y tenemos que conseguir ahorita las que están por esparcir en el pueblo ¡Ok, perfecto! Ok, papu, así que vamos a conseguirlos ¡Están desparcidos por ahí! A ver, pero... ¡Deja de darme latigazo, bro! ¡Miren, chicos, por acá hay otro crafteo! ¡Son de vacas! ¿De vacas? ¡El crafteo de tu madre! ¿Qué dices? ¡Es asqueroso! A ver... ¡Mira, manzana de oro! ¡Miren, miren, miren! ¡Mira, manzana de oro! ¡Manzana de oro! ¡Uy, ya me agarro una tanda aquí! ¡Ok, papu! ¡Y aquí están las vacas! ¡Hola, guapa! ¡Eh, pero deja! ¡Deja de nalguearlas, bro! ¡Oye! ¡Soy un nalgueador profesional! ¿Quieres que te nalgue? ¡El macho! ¡Para la vaca! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que me dieron! ¡Su máquina! ¡Tiene una cabeza! ¡No! ¡La vaca no habla y que tira! ¡Tírales, chica! ¡Tírales, chica! ¡Tírales, chica, puto! ¡Malentos de Vietnam! ¡Miren, amigos! ¡Encontré otro crafteo en una cueva de hielo! ¡Uy, a ver esto! ¡Snow Golem! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Tiene un monigote de hielo! ¡Qué guapo! ¡A ver qué haces! ¡Aléjense, alejense! ¡Woo! ¡Se trataba de hielo! ¡La nieve! ¡La nieve! ¡Qué bonito! ¡Pero no me deshambles, chica! ¡Que te tiro leche! ¡Que te tiro leche! ¡Que play! ¡Que play! ¡Mira lo que encontré! ¡¿Qué?! ¡Oh, su máquina! ¡Pero mira! ¡Aquí están los primos de Alexi! ¡Oh, my God! ¿Cómo que mis primos? ¿Cómo que mis primos? ¡Ah, claro! ¡Los primos feos! ¡Porque yo soy de la familia guapa! ¿Qué? ¿Por qué me tienes así de feo, loco? ¡A ver! ¡Oh, mira! ¡El crafteo cerdo! ¡Craftealo! ¡Ay, mira! ¡Lo comió el cerdo! ¡¿Qué es eso?! ¡Woo! ¡Qué feo! ¡Ah, tope! ¡Ah! ¡Ay, la máquina! ¡Cómo revienta eso! ¡Oh, no! ¡Ay, que acabe con ustedes dos! Es que soy muy bueno. Mis amigos y yo continuamos buscando los crafteos de Moz por toda la villa. Tras haber conseguido una buena equipación, procedimos a regresar con el genio. Ok, chicos. Vamos a ver ahora qué nos dice el genio. A ver si ya podemos rotar los jefes. ¡Ya quiero ir a derrotar a esos monstruos! ¡Felicidades! Han conseguido el armamento necesario para combatir a estos monstruos. Ahora, vayan a por ellos. Primero, empiecen por el monstruo del robot del Nether. Luego, el enemigo que está encima del dragón. Y por último, derroten al Ender Dragon. ¡Mucha suerte! Vale, chicos, ya escucharon al genio. Tenemos que ir a subirnos en el pilar y tirarnos con el paracaídas. Y sé que nos acaba de regalar y pues el Kerales ya tenía, la verdad. ¡Toma! ¡También es un arma! Ya, 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 pero no peces con eso, bro, que somos compañeros. Ahora vamos a ir a derrotar a los monstruos del Nether. ¡Vamos! ¡Vamos! Al llegar al final nos topamos con una sorpresa. Hay unas escaleras súper altas. Nos costó muchísimo subir, pero al final lo logramos. Ok, ya estamos aquí en el pilar que nos dijo el genio. Ahora tenemos que ir al robot del Nether que está ahí abajo. ¡Mio, mi hermano, que no nazca! ¡Ahora! ¡Caemos! ¡Qué guapos! ¡Somos medio papi! Esto es caer con estilo. ¡Corre, corre, corre, corre! El último en llegar es un huevo podrido. ¡Adiós! ¡Yo creo que va a ser rapido! ¡No lo veo de ningún lado! ¡Hemos llegado aquí! ¡Aquí se pone un poquitico duro la cosa! ¡Así que tengan mucho cuidado, que hay enemigos! ¡Hala! ¡Hay crafteos! ¡Oh, hay más crafteos, papu! ¡Ay, qué es esto! ¡What! ¡Mira! ¡Tengo una espaduta! ¡Hala, son las espaduras! ¡Es envenenado! Vamos a subir, pero tengan mucho cuidado que acabo de escuchar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Cuidado! ¡Ahí está, papu! ¡Ha muerto, ha muerto, ha muerto! ¡Ahí está, ahí está! ¡Tengan cuidado, que puede haber más! ¡Y hay otro crafteo aquí! ¡Ah, bro! ¡Oh, qué chuta, bro! ¡Es una chamamadísima! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado con nosotros! ¡Pero cuidado con nosotros, eh! ¡La siento, la siento! ¡La emocionamos! ¡A ver! ¡Vale! ¡Ahí está el jefe! ¡Ya, cuidado! ¡Está el jefe ahí! ¡Ataquenlo! ¡Ataquenlo! ¡Yo lo distraigo! ¡Pégale! 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 ¡Me prendió fuego! ¡Me prendió fuego! ¡Lo envenenó! ¡Lo envenenó! ¡Lo envenenó! ¡Dale fuerte! ¡Es para que muere! ¡Ahí está! ¡Lo vencimos! ¡Qué es otra acción más! ¡Uh! ¡Premio! ¡Pero qué premio! ¡Qué mano das tengo! ¡Tengo mano de Zogli! ¡Mira qué guapo! ¡Hola! ¡Yo tengo una lanza! ¡Tiene la lanza de un aldeano, bro! ¿Qué es eso? ¡Toma! ¡Con aldeano esto es una lanza de Zogli! ¡Ahora, chicos! ¡Hay que ir al siguiente enemigo! ¡Que es el que está arriba del dracón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a por él! ¡Pues ya sabemos que llegamos a traer al terreno de nuestra villa! ¡A ver, subimos! ¡Chube, chube! ¡Hata la nube! ¡Oh, sí, bro! ¡Hemos llegado de nuevo! ¡Nada mal, nada mal! ¡Para el primer ejemplo fue bastante de fácil! ¡Miren lo que nos lo han regalado! ¡No! ¡No quiero esto! ¡Unos motos mami, papu! ¡A ver, ahora vamos hacia el dragón! ¡Sí, sí! ¡Ahí está el dragón, papu! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Vamos a por él, loco! ¡A por él! ¡Cuidate, pero con la moto no! ¡Es que son tontos! ¡Es que son tontos! ¡F en el chat! ¡Pero chicos, que con la moto no puede volar! ¡Tenemos que necesitar un vehículo volador! ¡Y para ello he visto algo maravilloso! ¡Vengan por aquí, chicos! ¡Miren, miren, miren lo que tenemos aquí, loco! ¡Vengan! ¡Ojito, ojito! ¡Miren qué bonito! ¡Dragones! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ok, ok, ok, aterrizamos! ¡Ay, me caí! Ok, papu, por fin hemos llegado. Ya estamos aquí en el dragón. Tenemos que rotar a los enemigos que nos vamos a encontrar por aquí. ¡Nos han detectado ya! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Tenemos que ir subiendo escaleras, abriendo puertas! ¡Que estoy viendo un enemigo acá! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Eh! ¿Qué pedo? ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo unos trapolines. A ver. ¿Trapolines? ¿Tengo trapolines? ¡Mira! ¡Trapolines de rana! ¡Qué papu! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Y saltamos altísimo! ¡Vámonos! ¡Vamos, chicos! ¡Estoy viendo algo! ¡Estoy viendo algo ahí, bro! ¡Ahí está el jefe! ¡El jefe está aquí abajo! ¡No estamos listos para derrotarlo! ¡Hay que derrotarlo! ¡Llega un portal del Nen! ¡Vale, vale! Yo creo que no va a dar los ojos necesarios para ir a la parte del dragón. ¡Muere! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Hay que matar al secuaz! ¡Hay que matar al secuaz! ¡Hay que matar al jefe, loco! ¿Dónde están mis garrotas? ¡Aquí las tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Atácalo! ¡Vamos, atacamos! ¡Muere, asqueroso! ¡Muere! ¡Qué atapado! ¡Qué me fue tan pringado, bro! ¡Acarren, agarren, agarren, agarren las cosas! ¡Mira, papu, mira! ¡Tengo 64 ojos de Enderman! ¡Pues ese voz está muy cheto, bro! ¡Ahora podemos ir a derrotar el dragón final! ¡Llena el portal, llena el portal! ¡Ok, ok! ¡Colocamos ahí! ¡Ahí está el portal! ¡Y pues nada! ¡Vámonos! ¡Sin armadura y sin nada! ¡Hemos llegado al Enderman! ¡Y mira, tenemos más dragones! ¡Tenemos dragones! ¡Uy, qué épico el verbo! ¡Oh, mírale! ¡Yo, el moradito! ¡Tito fue el hijo del dragón, del Enderman! ¡Es igualito al dragón! ¡Pero en versión kawaii! ¡Ok, ok, chicos! ¡Ahora que tenemos dragones, podemos derrotar cristales rapidísimos! ¡Ya están casi todos destruidos! ¡Woo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Alguien dijo cuidado! ¡Hola! ¡Eh! ¡¿Qué hacen?! ¡Vamos, chicos! ¡Que solamente nos faltaba uno! ¡Y ahí estamos! ¡Woo! ¡Destruido! ¡Let's go! ¡Ahora vamos a por mamá dragón! ¡Vale, papu! ¡Pues vamos a darle al dragón ya que ha bajado! ¡Peguémosle con todo lo que tenemos! ¡Ataquenlo! ¡Vale, somos más poderosos! ¡Ok! ¡Dragón, a dragón! ¡Dale! ¡Le queda poca vida! ¡Le queda poca vida! ¡Dispárenle, dispárenle si tienen! ¡Dispárenle, dispárenle! ¡Yo le tiro humitos! ¡Y dragoncito torreta ataca! ¡Tengo veneno para darle! ¡A ver si le alcanzo a pegar con pinchos! ¡Ahí está! ¡Woo! ¡La pinché, la pinché, la pinché! ¡Toma a dragón! ¡No le ha quitado nada! ¡La dragón ha bajado, ha bajado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos a derrotarla! ¡Mitra va! ¡Let's go! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete!